Una madre siempre espera su regreso Y el recado más hermoso que los hijos del Señor Es tu madre y el milagro de su amor Es tu madre y el milagro de su amor Hoy he vuelto, madre, a recordar Cuántas cosas dije ante tu altar Y al rezarte puedo comprender Que una madre no se cansa de esperar Que una madre no se cansa de esperar Tercer minuto